Tiene ojos preciosos, escuros Como la noche, no tengo nada más Gasolina Que linda mi niña bonita, gasolina Mona, 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 gasolina Mona, 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 gasolina Armona, maiti, gasolina Mera kobal sur vois докум, eye metal Plaidus ro скорran, mona, 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 medidas Joghi ho, tun meThi lagti ho, veikahvatata ho Gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!